Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy tenemos un tema elegido por nuestros mecenas, la Paleoficha de Carnotaurus, el dinosaurio que fue catapultado a la fama por Disney. Así que, si quieres saber todo sobre esta criatura, quédate con nosotros. El Carnotauro es una de esas especies de dinosaurio que simplemente sobresalen. Su nombre científico es Carnotaurus sastrei, y significa toro carnívoro de sastre. Este nombre alude a sus muy conspicuos cuernos superorbitales y al lugar donde fue descubierto. Los restos fósiles de Carnotaurus constan de un esqueleto parcial de un único individuo, con lo que en la película de Disney del 2000 hay más Carnotauros de los que realmente se conocen. Sus fósiles fueron descubiertos en 1984, durante la octava expedición paleontológica a la Patagonia, patrocinada por la National Geographic Society y liderada ni más ni menos que por uno de los paleontólogos más importantes de Argentina, el amo del mesozoico José Fernando Bonaparte. El holotipo de Carnotaurus sastrei fue descubierto en una estancia, rancho para los del norte, llamada Pocho sastre, ubicada cerca de Bajada Moreno, en la provincia de Chubut, Argentina. Y es de esta granja de la que toma su nombre específico. Los sedimentos en los que fue descubierto el holotipo pertenecen a la formación La Colonia, específicamente a su parte baja, y tienen una edad aproximada de entre 70 y 72 millones de años, por lo que pertenecen al piso del Mastrichtiano en el Cretácico Tardío. Los fósiles de Carnotaurus se preservaron de forma muy inusual. Para empezar, estaban articulados, es decir, en posición anatómica original, lo cual de por sí es bastante raro. Pero lo más extraño fue que el esqueleto parcial de este dinosaurio estaba contenido dentro de una gigantesca concreción de hematita, un mineral compuesto de óxido de hierro 3 y que suele formar concreciones pequeñas en las que, a veces, se encuentran dentro algunos fósiles vegetales y animales, siendo los más populares conocidos los de la formación Mason Creek del Carbonífero, donde fue descubierto el monstruo de Tully. A pesar de esta preservación excepcional, el meteorismo ya había comenzado a afectar la concreción y la erosión se llevó gran parte de la cola y las patas traseras, por lo que esto es lo que realmente se conoce del esqueleto de esta especie. El resto se suele reconstruir utilizando parientes cercanos. Bonaparte describiría a Carnotaurus astray en 1985, de forma un tanto apresurada en la ahora extinta revista de investigación de la Nat Geo, y usando únicamente el cráneo y la mandíbula para esta descripción, puesto que eran las piezas que ya estaban preparadas de todo el esqueleto. Más adelante, en 1990, junto con Fernando Novas y Rodolfo Coria, publicarían una descripción más detallada de todos los restos, incluyendo los brazos. Estos merecen una mención especial, pues a pesar de que todas las burlas recaen sobre Tiranosaurus rex y sus cortos brazos, los de muchos otros terópodos eran aún más ridículos, incluyendo los de Carnotaurus. Aquí los podemos ver en una comparación en escala 1 a 1 con los de T. rex. Como vemos, los brazos de Carnotaurus estaban muy reducidos, especialmente a partir del radio y la ulna. Su húmero era bastante robusto y destacaba por presentar una gran cabeza en forma de semiesfera, que le daba una gran movilidad. Movilidad que recientemente ha sido interpretada en medios populares como un elemento de exhibición sexual. Sin embargo, esto carece por completo de sustento y se basa únicamente en la especulación, además de ir en contra de la evidencia, como veremos más adelante. Las manos de Carnotaurus fueron reanalizadas en 2011 y se encontró que estas presentaban una marcada reducción del pulgar, algo característico de los ceratosaurios, grupo de terópodos al que pertenece Carnotaurus. Lo nuevo fue que su dedo 3 presentaba una garra, previamente no identificada, y que el dedo 4 en efecto presentaba una reducción extrema en la que parece que se habían fusionado las falanges y el metacarpo. El extremo final de los dedos 1 y 2 son desconocidos, pero probablemente eran similares a los de algunos de sus parientes. Eso sí, Carnotaurus tenía grandes músculos pectorales, delatados por un coracoides expandido y la presencia de un par de placas externales, algo raro de preservarse en dinosaurios pues no se suelen osificar. Estas placas son las que se fusionarían en el linaje de las aves para producir el esternón aviano. En la monografía de 1990 se hizo notar lo peculiar de sus vértebras caudales, pero no se le prestó gran atención. Años más tarde, en 2011, se volverían a analizar estas vértebras y lo que en los 90 se pensó que eran procesos transversos resultaron ser costillas caudales, un tipo de costilla de lo más raro, y eran aquellas las que le daban estas proyecciones curiosas a las vértebras de Carnotaurus. Estudiando su anatomía, se supo que esta adaptación estaba vinculada a una expansión substancial del músculo caudofemoralis, que llegaba a pesar aproximadamente hasta 222 kilogramos, lo que representaba más del 72% de la musculatura de la cola. Este gran músculo era responsable de la retracción de las patas traseras, lo que le confería a Carnotaurus no solo el caudofemoralis más grande en proporción de cualquier dinosaurio conocido, sino además lo convertía en el terópodo más veloz de todos, especialmente en carreras cortas. Eso sí, aún no se ha estimado la velocidad que podía alcanzar esta criatura. Otra rareza de Carnotaurus son sus vértebras cervicales, pues estas presentan espinas neurales muy cortas, pero enormes epipófisis, que son estas estructuras de aquí. Además de ser algo distintivo de la especie, se interpreta que eran la zona de inserción de un músculo llamado longus colis dorsalis en aves y transversospinalis herbicis en cocodrilos. Este músculo era enorme en Carnotaurus y le permitía flexionar la cabeza hacia arriba de forma potente y veloz. Adicionalmente, diversos estudios del cráneo y mandíbula han sugerido que Carnotaurus era capaz de mordidas veloces pero no muy potentes. Tomando en cuenta estos tres factores, la velocidad abrupta en carreras cortas, la capacidad de mover rápido el cuello y propinar mordidas rápidas pero no muy potentes, podemos reconstruir cómo cazaba Carnotaurus, y sería algo muy similar a esta animación que vemos en pantalla y que amablemente nos permitieron usar en este video. En ella vemos lo que se ha propuesto para esta especie, y es la caza de pequeños herbívoros. Aunque también se ha propuesto lo contrario, la caza de grandes aurópodos y hasta el uso de los cuernos como arma. Sin embargo, hoy se piensa que los cuernos cumplían dos funciones principales. Uno, ser elementos de despliegue social y muy probablemente sexual, empleados para dar cabezazos a otros Carnotauros, pero no de forma rápida, sino más bien con gentiles empujones como los que se propinan las iguanas marinas. Y la otra función propuesta es la de disipar las fuerzas producidas durante la mordida, lo cual podía ser una función secundaria de esta adaptación. Esto, además, se sostiene por la curiosa forma de la cuenca ocular de Carnotaurus, en forma de cerradura, que sugiere que en efecto, la disipación de la fuerza de mordida era crucial para este depredador. ¿Pero esto se sostiene por lo que sabemos de sus sentidos? Pues parece que sí. Los ojos de Carnotaurus, situados en una cabeza comprimida lateralmente, le permitían una visión binocular decente, útil para calcular distancias con precisión. Además, en 2019 se hizo un estudio del encéfalo y el oído interno del Carnotauro. Este análisis mostró que Carnotaurus tenía buena estabilización de la visión, lo que le ayudaría para acechar a sus presas. Además, este depredador tenía buen oído, capaz de percibir frecuencias ligeramente más bajas que esta. También tenía buen olfato, aunque nada fuera del otro mundo y nada que se le compare a Tiranosaurus rex. Pero por la posición de sus cornetes, se piensa que Carnotaurus dependía bastante de este sentido. Y finalmente, su cerebelo muestra un gran desarrollo del floculus, que está relacionado al control motor. Todo esto nos da como resultado un depredador ágil y con sentidos afinados. Pero, ¿y su aspecto? Pues bien, Carnotaurus astray medía entre 7.5 y 8 metros de largo, con una masa corporal estimada entre los 1.419 y 1.743 kilogramos. En el rostro, Carnotaurus presentaba unos nasales cubiertos por queratina que le daban una apariencia de tener la nariz rugosa. Curiosamente, este detalle suele ser uno de los más olvidados a la hora de representar a esta especie. Y por encima de los cuernos derivados del hueso frontal, se infiere una cobertura muy similar a la de los actuales bóvidos, con una longitud añadida por el estuche corneo de aproximadamente 30%, con lo que algunas obras de arte que lo representan con gigantescos cuernos quedan totalmente fuera de lugar. Así como también la idea de los brazos como instrumentos de atracción sexual, ya que las especies que poseen atractivos en alguna parte del cuerpo no suelen presentar otros totalmente diferentes en una región distinta, ya que los organismos que se centran en ampliar una estructura para hacer despliegue, se centran en que la atención de la pareja o los rivales esté precisamente en esa área y no en dos. Además, es sabido que el holotipo contaba con impresiones de la piel. Inicialmente, esta fue reportada por los paleoartistas Stephen y Silvia Cercas en 1997, quienes aseguraron que la piel de este animal presentaba evidencias de osteodermos organizados en filas. Y por años, así se representó no solo a Carnotaurus, sino a todos sus parientes cercanos. Sin embargo, en un estudio publicado en 2021, se reanalizaron las impresiones de piel y resultó que Carnotaurus no tenía osteodermos, sino escamas cónicas de adorno que medían entre 2 y 6.5 centímetros de diámetro y que, contrario a lo que dijeron los cercas, no estaban acomodadas en filas, sino que estaban dispuestas de forma aleatoria. Este estudio también desmintió el rumor de que estas fotos mostraban una supuesta piel de Carnotaurus que fue destruida para preparar el cráneo, y confirma que en realidad eran parte de la concreción rocosa de Matita. Y finalmente, mostró que la piel de Carnotaurus era arrugada y cubierta en su inmensa mayoría por escamas de menos de 10 milímetros de diámetro, que no formaban patrones como en los Lepidosaurios. En lo que respecta a su evolución, su pariente más cercano conocido hasta ahora es Aucasaurus Garridoi, que vivió entre hace 85 y 80 millones de años, durante el Campaniano, en lo que hoy es Neuquén. Este dinosaurio exhibe algunas características similares a las de Carnotaurus, como la configuración de los brazos y la cola, por lo que es probable que estuviera relacionado a las formas que dieron origen a Carnotaurus más adelante en el tiempo geológico. Así pues, Carnotaurus astrey es uno de los terópodos no solo más raros, sino mejor estudiados de Sudamérica, siendo el único depredador conocido con cuernos propiamente dichos y el terópodo más grande con piel conocida. Este demonio de la velocidad fue uno de los últimos dinosaurios sudamericanos y aunque no se sabe si esta especie o sus descendientes sobrevivieron hasta el momento del impacto, no nos resta sino admirar y dejar volar la imaginación contemplando a este, el toro carnívoro de Pocho Sastre. Y bien, eso ha sido todo Esto fue Paleos, la historia de Carnotaurus en la Tierra.